Bueno, mi nombre es Lupita y voy a hablar acerca de la comprobación 6 de lectura de animación que es acerca de la animación Fist de 6 minutos tarda. Esta animación fue inspirada por el director Patrick Osborne que la creó ayudando a una prueba de una aplicación. Creó un video de escenas y cuando editó salió un video de 6 minutos. Lanza el corto y quiere contar la vida de una familia y sus comidas a través de la vida, los diferentes momentos de su vida cuando están cenando. Y pues obvio aluden en lo que es el perrito. El perrito fue creado con un terrier y creía que eran necesarios dos colores. El nombre del perro no menciona que tenga una historia, pero sí que lo podría tener un niño de secundaria. El nombre que le pondría un niño a un perrito que tuviera él. El software se llama Meandro. El que fue utilizado para dar esa apariencia de dibujo a mano. Este software lo crearon para la película La princesa y el sapo. Y fue utilizado también para la película que ganó el Oscar Paper Man. Menciona que el corto es interesante porque los roles de director, la historia y el productor se establece desde que inicia la animación. Menciona que la comida en el corto era básica como galletas, espaguetis, nachos y comidas que eran reconocidas fácilmente en la pantalla. Este, uno de los momentos que fue retirado del corto por el director Patrick y que disfrutaba mucho era una escena en la que Winston estaba en la mesa comiendo y le encantaba esa sensación de la toma porque era como que un ambiente de fiesta y pues una sensación para un perro de ser promovido desde el suelo a la silla de la mesa. Sentía que las personas podían pensar que era horrible ver un perro en la mesa comiendo. Por eso fue retirada esa escena. También menciona de la importancia del perejil que era lo que Patrick utilizaba para ordenar siempre. Era como el ícono de la fiesta, que eso lo utilizaban para que fuera como una señal femenina. Se aludía al personaje femenino, el perejil. Y pues este corto también nos lo ha puesto muchas veces el maestro, supongo porque le gusta mucho. Y la verdad esta animación es una animación muy muy padre y me gusta ese estilo como de dibujo a mano que le pudieron lograr con ese programa. Gracias.